Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender sobre técnicas de higiene oral y cómo lavar bien nuestros dientes. Antes de comenzar, es importante señalar que existen distintas técnicas de cepillado. Esta indicación depende de cada dentista y de cada situación en particular de los pacientes. Es por eso que hoy nos vamos a enfocar en una técnica en particular que es la más usada e indicada. Es la técnica de barrido. A continuación vamos a ver un video que lo va a explicar mucho mejor. Vamos a dividir en dos nuestros dientes superiores. Vamos a empezar primero por un lado, exactamente el lado de afuera de los dientes. Y como esta técnica tiene el nombre de barrido, lo que vamos a hacer con el cepillo desde arriba hacia abajo es barrer la cara de los dientes. De manera que podamos abarcar todas las superficies sin saltarnos ninguna con toda la extensión del cepillo avanzando desde atrás hacia adelante. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con las caras internas de los dientes. Y de igual manera barremos todas las superficies suavemente sin saltarnos ninguna. También podemos cambiar la dirección del cepillo para hacer un mejor barrido. Terminado ese lado, ahora con la cara con la cual mordemos también vamos a cepillar de manera unidireccional desde atrás hacia adelante. Ahora repetimos el procedimiento pero en el segundo lado de los dientes superiores y nos vamos a los dientes inferiores. De igual manera por las caras externas vamos a colocar el cepillo de manera horizontal y vamos a comenzar a barrer desde abajo hacia arriba. De manera lenta y suave. Desde atrás hacia adelante. Ahora hacemos lo mismo por las caras internas de los dientes sin saltarnos ninguno y también podemos cambiar la angulación del cepillo para limpiar esas zonas que son de más difícil acceso. Por último nos estaría quedando las caras con las caras con las cuales mordemos y eso es con un movimiento desde atrás hacia adelante en una dirección. Repetimos lo mismo en el otro lado de los dientes inferiores. Ahora también es importante señalar que no podemos olvidar la lengua. Debemos cepillar la lengua también en una dirección con el cepillo horizontal abarcando toda su extensión. Ya que aprendimos a ver cómo se hace una correcta técnica de barrido ahora vamos a aprender a cómo usar el hilo dental de manera correcta. El hilo dental es muy importante y debe ser usado con la misma frecuencia que el cepillado de dientes ya que el hilo llega a zonas donde el cepillo no es capaz de llegar. También es importante recordar que al usar el hilo se deben hacer movimientos suaves y lentos para no dañar nuestra encía. A continuación vamos a ver un video que lo va a explicar mejor. Primero cortaremos unos 40 centímetros de seda y la enrollaremos en los dedos medios de tal forma que la mayor parte sea enrollada en el dedo medio de una mano y tan solo una vuelta de seda sea en el dedo medio de la otra mano. De esta manera podremos ocupar los índices y pulgares en forma de pinza. En la arcada de arriba se recomienda ayudarse con los dedos pulgares para hacer pasar la seda por el espacio entre los dientes. Para esto es necesario realizar un movimiento de sierra suave introduciéndose unos milímetros entre la encía y el diente cuidadosamente para no dañar la encía. Luego debemos continuar con la arcada inferior. Para esto se recomienda ayudarse con los dedos índices para ingresar al espacio entre los dientes y repetir los pasos anteriores. Recuerda retirar la seda y enrollar el trozo sucio en el dedo que tiene menos hilo y desenrollar un trozo del otro lado para quedar con un trozo nuevo con el cual podremos limpiar otro espacio. ¡Gracias!